Justo como marca la tradición, la comunidad que se identifica como SOC en Tuxtla Gutiérrez, se reunió en la ermita del Señor del Cerrito para celebrar el ritual de la siembra. La tradición consiste en que los hombres que participan arman una estructura en forma de casa, que es envuelta con hojas secas de plátano. En su interior se encuentra el lugar en donde las mujeres depositarán las semillas, custodiada por una cruz de madera. En las tardes se hace la siembra del maíz, pasan primero los niños, luego los hombres, y ya nos echan agua mientras estamos sembrando para sembrar la lluvia. Y ahí terminando ya se les da sus copitas para que no les haga mal el agua. Pues ahorita se va a servir el cispolá con chirmón, que es el primer con carne y cebollita de rabo. Esa es la comida de hoy con cana negra. Las personas que participan en estas celebraciones siguen el legado de sus familias, que han formado parte de este sistema de cargos, del que es considerado como el último Coguiná de Tuxtla Gutiérrez. Nosotros vinimos, bueno, al menos yo vengo representando a mis padres y abuelos, que ya tuvieron años anteriores con cargos diferentes. Mi abuelo fue Coguiná Jatá, fue presidente de este sistema. Mis papás fueron priostes de la misa, de la vestida del señor, de la amiguita y de la quita. Tuvieron cuatro cargos. Y yo igual ya seguí los cargos porque ellos mismos me preguntaron que yo los siguiera, me gusta. Yo seguí a los cargos, ya tuve más cargos, ya también fui presidenta de este sistema. Y ahorita actualmente estoy como albacea principal. Con esta actividad inician los festejos del mes de diciembre en este espacio, en donde el 25 se celebrará la fiesta más grande, dedicada al conocido como señor del cerrito. Esta ermita se ubica en la segunda sur entre sexta y séptima sur de la ciudad capital. Vecinos, los vecinos o de otros barrios que ya conocen una ermita, pues sí vienen cuando es la festividad del señor. Que ya algunos ya saben que es en diciembre. Pues vienen a dejar sus flores, sus veladoras, y si se quedan un ratito se les da sus pozoles. Es el 25 de diciembre. Se hace su novenario de rezo desde el 16 al 24, el 25 de diciembre. Y el 25 pues ya en la comida principal y le demora a él porque es su primer día. Para Alerta Chiapas, Eric Chandoni. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!